RCG Noticias Si bien trabajadores de Aguas de Saltillo acudieron a dar atención a la queja de vecinos de la calle Rivadeseya de la Colonia Asturias de un registro de drenaje que se encontraba tapado, el problema sanitario sigue latente porque no se llevaron dos tambos de desechos que sacaron de este registro. Los trabajadores de la Paranamunicipal de Servicios externaron que ellos no habían sacado el desecho y no tenían por qué llevárselo, pidiendo a vecinos que una vez que empezara a bajar el nivel del registro a su normalidad, fueran nuevamente echando los desechos al mismo. Ciertamente los desechos que se encuentran en dos tambos fueron sacados por los habitantes de la casa marcada con el número 333 de la señora María de Rosario Jiménez, por lo que los vecinos piden que se los lleven al relleno sanitario o a algún otro sitio porque los trabajadores de Aguas de Saltillo manifestaron que no era ya su responsabilidad esta acción y el problema de salud continúa ante los fétidos olores que emanan de los dos tambos. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.